Bueno, entramos a la reta final del programa y lo vamos a hacer hablando de solidaridad y de cooperación internacional. Y lo hacemos de la mano del Colegio Provincial de Médicos, porque se han entregado las subvenciones dentro del departamento del apartado de cooperación internacional. Que llevan a cabo, se han entregado ya esas ayudas a diferentes ONGs que realizan una labor más local, es decir, más en la provincia de Cádiz y también, pero siempre relacionadas con actividad relacionada con la salud. Y además también ayudan a diferentes proyectos de cooperación internacional que se llevan a cabo en diferentes partes del planeta, sobre todo en zonas más desfavorecidas. Para hablarnos de este departamento, de esta área que llevan a cabo y que también contempla el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, nos acompaña su vicepresidenta primera, Carmen Sebastián, y además es miembro de este departamento de cooperación que tiene el Colegio de Médicos en la provincia. Carmen, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, cada año el Colegio de Médicos tiene a bien el hecho de ayudar, apoyar económicamente a diferentes asociaciones y también, además del tema económico, con cobertura y con investigación en aquellos proyectos de cooperación internacional. En este año, bueno, pues ya se han presentado, se han otorgado esas ayudas, son asociaciones de toda la provincia, en concreto de Jerez, se encuentra el proyecto Hombre y Madre Coraje, ¿no? Son ayudas económicas en este caso, ¿no? Que son asociaciones. Sí, sí. Bueno, esto es un proyecto que ya viene la institución, viene ya desde hace muchísimos años, que es cumplir, todas las asociaciones, todas las instituciones o las empresas tienen lo que se llama la responsabilidad social corporativa, que es parte de sus ingresos, beneficios, parte de sus ingresos, destinarlo a, bueno, pues ayudas sociales, ayudas a colectivos desfavorecidos, eso es una cosa. Entonces, el Colegio de Médicos intenta cumplir siempre también con esto y destina parte de su dinero que entra dentro de los presupuestos a ayudas sociales, a colectivos que presentan un proyecto, suele ser hasta final de año, desde junio a final de año, un proyecto, nosotros normalmente relacionados con la salud. Hay otras instituciones que son de tipo docente, que los que favorecen son ayudas sociales a la docencia en otros países o incluso aquí también en España, pero vamos, sobre todo en otros países. Pero nosotros potenciando siempre lo que es la ayuda en salud a colectivos desfavorecidos. En el apartado, digamos, en la categoría de asociaciones que realizan una labor más local, más en la provincia de Cádiz, este año van a apoyar a enfermos de Alzheimer, asociaciones familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias vitae, Alfaro de Chipiona, la Fundación Vita, Proyecto Hombre, Madre Coraje, Fundación La Vicuña y Fundación Prodean. Son los colectivos que han considerado a bien apoyar y que realizan esa labor siempre en el área de la salud, para las personas más desfavorecidas. Estos han presentado muchísimos. Estos son los que nosotros, después de evaluar, porque claro, el dinero es limitado, exactamente. Y entonces presentan los proyectos y entonces se evalúa a quién va dirigido la presentación del proyecto, por supuesto, la fiabilidad de que ese proyecto se va, que no es un proyecto que no puede cumplirse, sino un proyecto que se puede cumplir. Que es alcanzable, que tenga una finalidad asequible. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues después de evaluar todos los proyectos que se han presentado, pues se le ha concedido estos siete, sí. En el caso de estas ayudas, de estos programas, son las organizaciones las que se presentan, ¿no? Sí. Nosotros ahora, salen todos los años, ahora sobre junio, salen las bases, las nuevas bases. Es decir, cada año, según lo que va ocurriendo en la sociedad, pues van entrando unos criterios y saliendo otros, lógicamente, según lo que la sociedad es una dinámica. Es dinámica. Exactamente. Según van, pues se van incluyendo unos criterios u otros de aceptación o de obligación para poder entrar en ellos, ¿no? Y entonces se presentan a lo largo del año, hasta el día 30 de diciembre, a las 14 horas, tienen la posibilidad de presentar esos proyectos, se van presentando. Y nosotros ya, en los otros tres meses primeros del año, la sección de cooperación los evalúa, los estudia y los presenta a la permanente, a la comisión permanente, que tiene a bien aceptarlos o no. Generalmente, pues, se aceptan, ¿no? Se aceptan, ¿no? Tienen buen fin. Generalmente, sí, porque... Tienen buena aceptación. Exacto. Carmen, para aquellas asociaciones que a lo mejor, pues, desconozcan que el Colegio de Médicos también tiene esta parte, las que pueden encontrar, o esa ayuda, ese apoyo, ¿dónde tienen que presentar ese proyecto? ¿A qué dirección se tienen que dirigir? ¿A qué departamento? Ahora está todo informatizado, ahora ya no es como antes y ahora ya no hay ni siquiera desplazarse. En la página web del colegio está ayudas sociales, ayudas, entonces uno entra, pincha ahí y ahí salen perfectamente las bases de premios y de ayudas, porque también hay premios de, pues, a médicos y tal, a residentes que quieren ir a cooperación o que quieren, también existe eso. Pues, entonces, pincha uno, pues, a mí quiero trabajar, quiero en esto. Ve las bases, cumplo criterios, el proyecto tiene que ser de estas características y se manda a la página web y se manda a este correo en tal fecha. Hasta tal fecha. Y a esperar. Y a esperar, y el que no irán antes había que ir, correo, correo, ordinar, ya se ha terminado. Y, bueno, eso es en cuanto a asociaciones que realizan esa labor en el ámbito local, en el ámbito provincial, pero también hay otra categoría de apoyo y de ayudas que son proyectos de cooperación internacional. En ese sentido, el apoyo es no solo económico, sino que también se da cobertura e investigación, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona este año. Bueno, no. Así como verdaderamente en las ayudas sociales lo que se potencia, sobre todo, es la asistencia, la asistencia o la ayuda en salud, es decir, que es una cosa más del momento. En los trabajos de protección, en las ayudas a cooperación internacional, estas van en cualquier vertiente. Es decir, que si uno, por ejemplo, vamos al chat y entonces allí verdaderamente, al chat o a Madagascar o a Etiopía o a donde sea, cualquier otro, cualquier país, a Asia o lo que sea, Guatemala, tal. Entonces, dice, bueno, vamos a trabajar en esto, pero vamos a ver por qué se producen estas enfermedades y cómo verdaderamente podríamos tratar. Entonces, hay un proyecto, se trabaja en un proyecto de investigación in situ y eso también se ayuda. ¿Y son los médicos de la provincia de Cal que se prestan? Bueno, dentro de lo que es los genes nuestros de formación y demás va el de la ayuda a todas las personas necesitadas en asistencia y en… Entonces, muchísimos médicos, muchas enfermeras y también ya cada vez más de otros colectivos que no son sanitarios, ingenieros y tal, también están yendo… Porque la salud es cosa de muchos colectivos. Es algo transversal, no solo únicamente especializado en una vertiente. Es decir, de muchísimos colectivos, exactamente. Pues entonces, verdaderamente, bueno, pues eso, se… ¿Se apuntan, se registran, digamos? Se registran y entonces se van… Bueno, nosotros el colegio lo que te hace verdaderamente, el colegio no participa realmente en esto. Lo que sí hace que a los médicos que quieren hacer estas cosas, pues entonces hacemos seminarios de formación e intuimos muchísimo, trabajamos mucho en formación, información y difusión. Es decir, incentivar, animar a la gente y todo lo demás. Ese campo también lo tenemos. Conferencias, bueno, conferencias, no fiestas realmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, viene el Día del Cooperante, en septiembre, pues también se ha de trabajar en el ayuntamiento, de hacer algo. Es decir, que verdaderamente, la mesa de voluntaria, es decir, hay cosas de difusión, pero después está formación, formación y información. ¿Qué necesitas para ir a destino, que decimos normalmente? ¿Qué necesitas para ir a una campaña? Pues necesitas la vacunación, los visados, formarte bien, que ONGs existen, que están cualificadas, que son verdaderamente reales, fiables, ¿no? Es decir, te da una información exacta y verdadera, por si tú no tienes un grupo... Claro, te da una orientación y un acompañamiento, digamos, para que el profesional no se vea un poco solo, ¿no? El martes, el jueves, si Dios quiere, pues hay un seminario de vacunación internacional, online, gratuito, que puede entrar cualquiera, todo el mundo que se inscriba, no hace falta ser médico. Con lo cual, cuando tú vayas a destino, a trabajar, o bien que vayas de vacación incluso, sepas cómo, qué vacunación es, la importancia de la vacunación, qué tienes que hacer. Es decir, que formación es muy importante, lo hacemos mucho. Porque, por ejemplo, en el apartado de cooperación internacional, se va a trabajar en el chat, ¿no?, con el centro hospitalario universitario Le Bon Samaritán. También con las religiosas de Jesús María en Haití, Manos Unidas y también Ibermed, médicos con Iberoamérica, ¿no? Son los programas, ¿no?, que son los que se ha reconocido. Y allí, in situ, aparte de esa cobertura sanitaria, se lleva esa investigación, ¿no?, de cómo evoluciona la enfermedad, por qué se da esa zona. Claro, los equipos son multidisciplinarios. Entonces, nosotros que tenemos que pensar que en estos países, nosotros a lo mejor nos quejamos del nuestro, porque, claro, todo siempre es mejorable. Pero en estos países no tienen destinado nada a investigación ni nada. Entonces, si uno no investiga, no sabe cómo tratar aquella. Nosotros allí no vamos a encontrar con enfermedades que aquí están erradicadas, no existen. O bien, perdonadamente, no es que estén erradicadas, es que nunca han existido, porque las condiciones nuestras de vida y de sanitaria han tenido todo el lugar donde estamos, distinto, ¿no? Entonces, cuando llega allí, esas enfermedades existen, hay que tratarla y ahora, ¿cómo se hace? Pues entonces hay que investigar por qué se están produciendo aquí, qué tratamiento a lo mejor. Entonces, todo eso es que hay que estudiarlo in situ. Entonces, hay personal, pero a lo mejor no tienen… ellos tienen un personal que te puede informar mucho, pero no tienen los medios. Los otros días tuvimos precisamente un seminario muy interesante sobre el virus del Nilo. Sobre el virus del Nilo, fue muy interesante y tal. Bueno, que aquí también se estaba dando con el tema del mosquito. Efectivamente. Aquí en la provincia de Cádiz, en la zona de Sevilla, bajo Guadalquivir, se estaba dando casos ya del virus del Nilo. Es que esto ya es endémico. Este es el gran… esto ya es endémico. Bueno, pues uno de los ponentes, precisamente, era el vicedecano de la Facultad de Medicina del CHA, de Leponsa Maguitén. Y entonces, después de nosotros presentar, de la Junta de Andalucía, los proyectos de estrategia fantásticos, maravillosos, todo cómo se va estudiando, cómo se va controlando, que es una delicia. Como el jefe de servicio del Rocío nos dijo cómo habían tratado todos estos enfermos, qué tal, todo este tipo de cosas. Anteriormente nos habían puesto… y de pronto viene este señor, vicedecano del CHA, es jesuita, ¿no? Y nos cuenta, tenemos que la sangre de los mosquitos, que hemos analizado así, todos tienen sangre humana. Con lo cual quiere decir que han picado a humanos que ya estaban infectados. Dice, pero no tenemos dinero para hacer las pruebas serológicas, no tenemos dinero para tratamiento, no tenemos dinero para saber qué es… diciendo una zona endémica, no tenemos medios para esto. Entonces, ir allí y apoyar con dinero para que se pueda trabajar, investigar y tratar a estos enfermos, pues claro, que es importante. Bueno, ¿nos podemos hacer una idea o algún tipo de acercamiento? Porque claro, los últimos años aquí, entre la COVID, el virus del Nilo, que ha habido casos, ahora la viruela del mono. Es decir, que si ese tipo de enfermedades se dan en otras zonas en las que no tienen esos medios, ni para atajarlas, ni para investigarlas, ni para atender… Ni para saber siquiera si están allí. Claro, pues nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene el trabajo que se realiza y porque al final estábamos en un mundo globalizado, que muchas veces lo vemos como muy lejanos en el territorio. Claro, en dos horas, tres horas estamos todo el mundo. Es importante también poner el foco en este sentido y que también es una forma de las instituciones, administraciones, invertir donde tienen que invertir y que gracias a organizaciones como por ejemplo el Colegio de Médicos de Cádiz y a sus profesionales que de manera altruista también dedican su tiempo, su labor, su conocimiento en estos países, en estas zonas, pues no ocurren más cosas de las que ocurren, la verdad. Carmen, ya se ha abierto el plazo, como decimos, se pueden presentar las asociaciones a las bases para poder recibir esas ayudas y ya prácticamente está terminando el curso, no sé si, bueno, aparte de la charla del jueves, el Departamento de Cooperación continúa con todas las actividades que realizan de manera interna en el Colegio de Médicos. Sí, sí. Ahora mismo ya lo que se terminan los seminarios, ya los seminarios los terminamos ahora y ya empezamos en septiembre, empezamos de nuevo. En septiembre habrá una jornada en la que se presentarán estos cuatro proyectos de cooperación internacional y con lo cual la gente podrá conocer qué trabajo se está haciendo en esos países y el dinero que se ha dado en que se está empleando, que eso ya también es muy importante, saber que el dinero que se da se está gastando. Y entonces habrá cuatro ponentes, estamos buscando ahora mismo a alguien que nos dé una conferencia de entrada, vamos a ver las posibilidades, ahora con el online es mucho más fácil. Claro, desde cualquier parte del mundo. Claro, y además que nosotros lo hacemos prácticamente todo online para que pueda llegar al mayor número de personas. Carmen, ya para finalizar, el área de cooperación del Colegio de Médicos está enfocado para el sector sanitario, pero también pueden participar incluso otros profesionales aunque no sean sanitarios. Bueno, totalmente. Además, hay una cosa muy bonita, que nosotros hemos creado solamente en Cádiz, y no existe nada más que en Cádiz, que es la red de colegios profesionales para la cooperación humanitaria. Entonces ahí entran, aparte de los sanitarios, enfermeras, médicos, veterinarios, todos farmacéuticos, entran ingenieros, arquitectos, economistas, periodistas. Y entonces eso hace una labor magnífica porque verdaderamente los periodistas, si no se difunde una cosa, no existe. Los economistas, si no se hace un buen proyecto, no consigue la remuneración. Los ingenieros, si no se buscan, no traen la luz, no traen los pozos, no traen la casa, ese pueblo no subsiste. Todo es muy importante. La salud es cosa de todos. Es la transversalidad que comentábamos al principio. La salud es cosa de todos. Carmen Sebastián, es vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz. Muchas gracias por habernos acompañado, por acercarnos también a esa parte social que hace el Colegio de Médicos y animar a la gente que nos está viendo, sobre todo a los representantes de colegios profesionales que pueden participar en esa red de colegios profesionales por la cooperación que ha iniciado el Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz. Esas asociaciones que tengan labor relacionadas con la sanidad, con la salud, pues que sepan que pueden contar con el apoyo del Colegio de Médicos. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y nos vamos rápidamente a Vinoble. ¿Por qué? Porque vamos a conocer tres denominaciones de origen. Nuestro compañero Alberto Márquez ha estado allí y nos da algunas nociones de vinos desconocidos para nosotros, pero que muy interesantes. Este es un vino dulce de Santorini, Grecia. Tiene dos variedades de uva. Es 80% asírtico y 20% aidani. Las uvas están en los sol soleados para 15 días. Después tenemos la fermentación para tres meses. Y el vino está en los barils para 16 años. Es un vino naturalmente dulce y no filtrado. Estos son los detalles. Es muy interesante que en Santorini los vineyards, en los vineyards las uvas están cerca de la terra, porque tenemos muchos invientos en la isla y queremos las protectar de esos invientos. ¿Recomendado para tomar con qué tipo de comida? Podemos beber con un postre y con chocolate negra y algunos quesos, como Rockford. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué características tiene Negrini? ¿Por qué está aquí presente en este salón? Porque nosotros importamos y distribuimos de Italia 40 de las mejores bodegas italianas, entre las cuales hay algunas que hacen vino con botritis, hacen vino de marsala de la Sicilia, tenemos vino de postre, o como hoy, por ejemplo, estamos dando un vino siciliano que recuerda mucho al Soterne, y tenemos una variedad de vinos en Italia desconocidos que se pueden parecer a Soterne o se pueden parecer a vino de Jerez. ¿Por qué son desconocidos los vinos italianos? Bueno, son desconocidos todavía en España. Tenemos mucho trabajo para hacer. Porque yo creo que somos los países que somos más grandes productores de vinos. Somos los tres países del mundo más grande productores, aparte de Italia y España, claramente, es Francia. Y claro, en estos países se tende a consumir más el vino de producción local respecto a importar vino de otros países. Si usted se tuviera que quedar con un vino de Italia, ¿cuál? Vino de esta categoría, o sea, que recuerda un poco... Ah, bueno, yo tengo una pasión por el Giovanni Allegrini, de una bodega Allegrini de la Valpolicella, que es un vino que recuerda mucho a un porto, un oporto, pero sin ser fortificado. O sea, es solo vino, sin el añadido de alcohol. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Pues tenemos dos regiones que producen vino en Ontario y en British Columbia, que es la... Ontario es en el centro, British Columbia es en la provincia del oeste. Y tenemos vinos tranquilos y vinos de hielo, muy dulce para postres y aperitivos. ¿Cómo se producen los vinos de hielo? Porque es una cosa muy característica. Sí, los vinos de hielo, la uva, se deja afuera hasta que se congela completamente y la cosecha se echa con la uva congelada después de la primera nevada o la primera congelada del invierno. Y el proceso sigue lo mismo como el vino normal, pero es más dulce porque los azúcares se han congelado en la uva cuando la cosecha. ¿Qué sabor tiene ese vino? Es muy dulce como aperitivo, pero muy suave también. Y depende de la uva, tenemos diferentes bodegas, los dos que nos han mandado, tenemos Riesling y Sauvignon Blanc y hay un matiz del dulce de diferentes uvas que lo tenemos. Muchas gracias por atender. Gracias. Bueno, pues hay una pequeña muestra de diferentes denominaciones de vinos procedentes de otros países, desde Grecia, Italia y también Canadá con esos vinos de hielo. Nos marchamos. Decirles que regresamos ya el jueves, el jueves a las 10 estaremos con todos ustedes aquí en Jerez al día y nos vamos a ir con una actividad paralela que ha organizado Acoge junto al Alcázar, coincidiendo además con Binoble, en el que se han visto esa cuerda y esos pinceles con los pintores de la Asociación Eslava y la música de la camerata de la joven oquesta Álvarez Becveder que han estado participando durante estos tres días amenizando los alrededores del Alcázar en una imagen tan bonita como esta. Nos marchamos así. Que pasen un feliz día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.